pues ahora sí que vamos a conseguir hacer el sorteo porque telita que esto va como el culo a veces vamos a google aquí en una página para sortear vamos a poner recordar que son los melees cazador surbi paladín redri y druida feral que ahora ya sí que sí tiene que ir bien todo vale empezamos paladín redri 1 ponemos pala un punto sortea feral un punto surbi un punto puedo ser llevado en un punto de momento vamos a ver cazador surbi dos puntos y cazador surbi tres puntos como he dicho el sorteo es al mejor de tres de tres veces vale entonces el primero que se lo lleva es el surbi el surbi se lleva la primera victoria vale vamos a por la siguiente ronda sortear druida feral un punto sortear cazador surbi un punto druida feral un punto druida feral se lleva esta ronda vale seguimos chicos druida feral un punto cazador surbi un punto cazador surbi un punto y cazador surbi otro punto se lleva esta tercera ronda el surbi vale cazador surbi un punto druida feral un punto druida feral otro punto paladín redri un punto paladín redri otro punto cazador surbi otro punto y el que salga se lleva el cazador surbi otro punto vale pues chicos me parece a mí que el combate se queda entre el surbi y el druida que son los que más puntos tienen o sea sé que vamos para allá quitamos al paladín redri y ahora sí que sí solo es al mejor de tres al que salga tres veces o sea que veremos a ver cuál es mi main al final vale tenemos al feral un punto vale tenemos al feral un punto sortear surbi un punto druida feral otro punto cazador surbi otro punto y me parece mí que no me voy a quedar con el feral porque al final fue el que más me gustó ahí está druida feral vale chicos pues vamos al go vale cierro esto vale como veis aquí chicos tengo las acerdotisas perdí que lo otro día tuve que bajarle el volumen a esto sonido todo si mira como veis chicos tengo aquí preparé a un hunter surbi también preparé a un paladín un redri que lo tengo aquí y el que no preparé fue al feral no he tenido tiempo entre tantas cosas y tal crear nuevos personajes lo vamos a hacer de la horda porque básicamente nosotros somos de la horda lo que no sé es por qué no se escucha el volumen del juego ya sé ya creo que ya sé por qué no se escucha el volumen del juego chicos porque soy un poco gilipollas puede ser por favor quiero que vaya por favor odio cuando hay cosas que no van tío os lo juro claro es que es me parece súper raro que ahora ya si se escucha ya decía yo coño digo me parece muy raro que no se escuche vale como iba diciendo vale lo vamos a hacer de la horda pero yo soy un poco nulo con ya como sabéis yo llevo jugando poco tiempo empecé a hacer muy poco empecé a jugar con vosotros ya hemos elegido el main si básicamente estaba entre el paladín redri entre el surbi y el feral y lo que pasa es que el redri es bastante fácil de usar básicamente no es muy complicado el hunter surbi es un poquito más difícil que el paladre pero el feral es el más complicado de los tres y aunque sea nuevo y tal vengo de otro mmo y siempre he utilizado personajes difíciles y quiero ponerme un reto en el wow ya que va a ser un juego al que le eche horas y tal quiero un personaje que sea difícil de masterizar y que cuando lo masterice pues hace muchas cosas distintas que pasa eso de función la cumple el rogue pero es que todos los streamers españoles son rogue o la mayoría de streamers españoles son rogue entonces para diferenciarme un poco si me hago por ejemplo un druida feral que no hay muchos streamers que sean druidas feral o si me hacía un paladretri o un surbi que la gente no es muy eso vale vamos a ver que gente puede ser de aquí druida vale lo orco no lo no muerto tampoco lo tauren los trolls vale los tauren y los trolls lo que quiero saber es cuál es la estadística principal de del feral creo que es agilidad quiero recordar lo estoy buscando vale estadística prioritaria cuerpo crítico maestría versatilidad celeridad es que no me acuerdo que me dijo mi compañero que era quiero mirar el tío no me sale por ningún lado me cago en la la puta vale golpe crítico maestría versatilidad y celeridad golpe crítico y lo último que quiere es la celeridad o sea que sería bueno hacerse a lo mejor un tauren druida pero es que los tauren no me molan tío es que que hacemos chicos que hacemos es que los de sangre no pueden ser no 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 eso sí que no caza demonios no no le queda mal pero que no hacemos chica o chico vale color de piel así más o menos del color de olgin esa cara me mola trenza que feo que es así lujo me mola mucho la cresta esta pero el color del pelo se lo podemos poner así rojo que es como lo lleva a lo mejor bolgin los colmillos así grubados para dar más miedo vaya puto miedo color de los ojos se lo vamos a poner rosita vale pintura facial a mí la que me gusta es la de Oni ritual cráneo vudú piedra pero a lo mejor colmillo por el hecho de vale pendientes de hueso obviamente me gustan un montón esos pendientes y no le vamos a poner ninguno en la nariz que me lo haría que pudiera ir erguido pintura corporal vudú hueso o ritual la de ritual y ya que se la hemos puesto verde verde vale ahora lo más difícil que nos va a tocar es ponerle un nombre y se me ha quedado la cámara super pillada a ver activar vale vale ya está que nombre le ponemos a mi main a la clase que voy a jugar a partir de ahora y voy a masterizar como ya mi primera clase oficial yo pensaba que cuando empecé iba a ser un pígaro pero al final no no sé me gusta me gusta mi historia en el de momento vale que nombre le ponemos es que por ejemplo el a ver vamos a ver es un un feral que es un lobo en sí le pone fuah mullidito creo que sea un nombre gracioso tío que mole el hinchador que te mire y te hincha dime que está el hinchador oh está el hinchador para ir hinchando a todo el mundo y a ti como te llaman a mi me llaman el hinchador tengo aquí uno pero no chico se llama team wolf y no lo hice con vosotros y ya mira vamos a eliminar este a tomar por culo por y con vosotros empezamos la aventura con el hinchador si básicamente iniciamos ya la aventura con el con el nuevo personaje ya creado y tal ya que con vosotros quería jugar un personaje creado y tal y como sabéis andaba buscando mi main como ya viste en el último directo en el directo del otro team ya que no he encontrado ninguna clase a melee verdaderamente que me identificara solo el pícaro y el pícaro no quiero usarlo porque mucha gente la usa es de las más usadas en sí en pvp el pícaro que es el que a mi me gusta también hay muchos streamers grandes que lo usan como pícaro el socas había otro más no me acuerdo como se llama y tal yo como alter va a ser mi sadupriest pero como main estoy estaba buscando mi personaje y no lo encontraba y menos mal que me han dejado me dejaron una cuenta que tenía varios personajes nivel 50 y ya he podido usarlo y ver más o menos como eso y estaba el hunter surbi que el hunter surbi me gusta bastante el paladin el paladin el paladin vale esto tenemos que quitarlo porque esto es una don de arena y este que otro un paladine hay un montón hay un montón de paladines addons esto es el esto es el gladius aquí donde está detalle gladius gladius reniciar uy si es el gladius tío el gladius es para arena usarlo para arena pero nada lo bueno es que el duro me parece interesante por el hecho de que tiene mucha similitud con el pícaro ya que quiero recordar que funcionaba con puntos de combo y tal mira a veces hay un persona que se llamaba el hinchador porque era pícaro un pala yo un hunter ahora que tu chamán pues tu chamán era muy bueno lo que te claro porque lo a ver druida me hubiera molado a lo mejor hacernos ali por los elfos de la noche pero es que me gusta mucho la horda así el problema los pala yo fuera de cámara seguramente juego un pala claro fuera de directo a lo mejor jugaré al pala porque me parece interesante cuanto menos me parece bastante interesante lo que es el paladín el paladín el pala y los jugadores fuera de cámara para ver que tal pero básicamente mineré feral o lo mejor lo que hago es hacerme un feral en la alianza y fuera de stream subirlo y practicar es que a mí lo que me mola es el feral y todo eso sobre todo el druida es que se puede transformar y aparte esa conexión con los elementos que tiene y con la naturaleza y tal me representa bastante y con cosas que tenía con mi madre y con los temas me representa mucho en cuanto a eso entonces pues en eso sí que me mola y aparte el lore el malfurión si mira tiene tiene el equilibrio que es el pollo el feral que es el que yo quiero jugar el guardián el restauración mira todos los que tiene nada yo quiero jugar el feral aunque el pollo no me el el pollo no me desagrada pero el pollo es a distancia 4 dps poca broma no tengo nada ahora mismo lo que no sé hacer y que sí me gustaría que me dijerais chicos es que mucha gente desde el principio empieza a tener como los ítems azules y te queda yo me he quedado como porque esta gente tiene los ítems azules ya así que que me da sana 36 puntos de vida pues me lo voy a poner en la f hostia eh vaya salto pega el puto murlo que este de mierda vale ya tenemos los 6 perfecto a ver los trolls lo bueno que tienen es lo de la celeridad y tal es una estadística que no se usa mucho en el feral bueno no pasa nada pero regenera más vida y todo eso entonces nos viene ahí nos viene ahí claro seguramente llevemos un arma de acta al principio es lo que creo yo es que no sé no sé ni qué arma llevan la pena el tío soy una mierda vamos let's go no pero el hinchador el nuevo hinchador que viene de los barrios de las 600 city viene de barrio chungo viene a hinchar con su con su perrito mientras que se fumó un par de canelitos así ahí está se ha fumado un par de porritos y ha dicho pues bueno me voy a ir al barco con esta gente así que fíjate empezó fumándose un par de porritos y acabó en un barco lo típico de una noche de fiesta lo típico lo típico de una noche de fiesta de sábado de lo antiguo sábado antes de pandemia alcohol porrito si no sabías ni dónde acababas al de siguiente raíces enreda el objetivo inmoviliza bueno lo va por ahí pues el hinchador igual el hinchador intenta hinchar a la gente es que lleva es armadura el cuero lo que lleva la verdad que la primera armadura esta que te dan es más fea la apariencia me refiero el pollo el pollo tío el puto pollo lo que no pude ver es la blitzkrom por ejemplo este tío mira 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 inspeccionar ve este tío tiene todo azul ya y te quedas como hago yo eso que son objetos ligados a la cuento o algo es que no lo entiendo es lo que no entiendo pero sobre todo son los paladines he visto ya unos cuantos paladines que que van full azul a nivel 4 y te quedas como es eso posible who's that who's that is possible caballo esquelético azul ojo tengo esa apuntura puedo usarla parece ser que si ole la horda no deja a nadie atrás fue una emboscada de los javaespines fue una emboscada de los javaespines no quiero que te mueras de hambre los javaespines son una amenaza mayor que los murlocs prepárate para que joder que los murlocs son morigos tío yo adoptaba tres murlocs por lo menos tres como poco ve este tío va full mamado ahora mismo te tiro el pollo ok unos fumos unos fumos un par de perritos por allí te tiro otro pollo sigue usando pero que los javaespines están fumando porrito que están fumando aburridos los javaespines vete tío míralo qué estás pensando qué quiere que te pegue que te hinche un poco de roleplay de aquí un poco de roleplay venga lecho el hinchador de la pradera el sol eterno nos guía mantente a salvo en marcha esos monstruos tienen a mi hija suya no había rastro de ella quizás logró escapar eso espero no suele actuar con tanta precaución está de vallado lecho un warlock mira tiramos el pollo cólera y va el pozo eres un puto duende tío no mereces respeto si fuera un gnomo sí pero eres un duende nuestra tribu sobrevivirá ok pues vamos a por el boss este de nivel bajo ojo vale me da la la capa perfecto cuántos me quedan uno este que está ahí lo matamos ya no por color ve va con puntos de combo lo que pasa ahora no nos renta por eso siempre apuesto por la horda nos largamos no nos renta por eso por el hecho de que como solo tenemos esto no no nos no nos renta lo que lo que miraré será me informaré más sobre el feral un guerrero un elfo de sangre guerrero nos vemos es una versión diminuta del propulsor cutre m casi deja que lo agrade mira el hinchador poca broma con eso con el migo que me lleva el tigre el hinchador así en el aire madre mía como el hinchador se nos va a morir se mata este tío no está en condiciones de no está en condiciones de de volar este tío no está en putas condiciones de volar loco que este tío va hasta arriba el hinchador acaba de salir de la fiesta y va inflado loco le volveremos la vida al dragón porque el dragón los aplastará a todos tenemos otros rituales que supervisar disfruta de tus últimos momentos de vida que te parte el cráneo luego quede que está hablando aquí con el puto hinchador loco no no puede ser no hemos tomado ayahuasca de esa no hemos tomado aquí de todo y vamos hasta arriba lo que tiene es el druida la planta de la naturaleza hace dominar me drogo con ella bla lo típico nada lo que suelen hacer los druidas da igual que sea mosferal pollo nada los pollos son los que más consumen seguro los pollos vamos se fuman cada barranca y cada barcena que flipa vamos 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 si lo necesitas lo tengo siempre bien bueno prometí un jabalí 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 venga toma por culo el jabalí uuuy que pequeñigo que mono toma por culo el jabalí poca broma dame esta arma que yo me lo cargo a dos con esto que me atrás y de daño esto me da más daño por segundo venga disparando demostrando lo buenos que somos en los sub-d vaya aim vaya aim tiene el hinchador poca broma se maneja super bien con la navaja pero es que con la pistola vamos el que saca la pistola el que saca la pistola para enseñarla es un pringado el que si la saco es para disparar ya está hemos disparado y se lo hemos explicado no pues ya está no tiene más nada nada venga let's go madre es fallado la horda hostia que me muero yo que le voy a un pollico hostia que me muero claro claro es que no tenemos nada que explote los puntos de combo un poca broma un poca broma un poca broma porque no tengo puesto la interplantera ahora ya si me cuadran las cosas vale no puedo usar los objetos en rojo yo creo que este no va a venir mejor creo que si no va a venir mejor eso nada dentro de un meo así a lo mejor ya puedo hacer alguna algo algo chulo con el personaje soy jodidamente enorme soy dos veces un orco o sea no me quiero imaginar al lado de un humano no me quiero imaginar al lado de un humano ahora soy un felino eh nada ok ¿qué haces tío? se ha muerto ¿qué le vas a hacer tío? fingir muerte porque es un cazador ¿y tú quién eres? cabrón me veo un poco rayado y digo ¿tienes un cazador? por lo menos aléjate del vudú aléjate del vudú ok me pregunto si esta isla veamos si encontramos uno de esos rituales pícara eh porque son dos goblins tío los goblin son como los putos pandas los putos goblin odio los goblin tío son super feo tío son jodidamente horrendos mira los orcos los orcos son chulos los orcos a mi me molan un montón ok joder ¿no me puedo tirar o qué? ahora ahí está y no te olvides de detener el ritual ah no te no te transformamos y let's go yo creo que lo de lo de transformarnos joder las putas arañas estas tío cambio de forma el como el feral va a ser la que más vamos a lo vamos a ponerle ahí creo yo claro porque hacemos así y ahora nos ponemos en forma y ya está perfecto le he hecho estoy bienvenido molería que me hablara como un gato tío tú ya puedes hacer algo ¿no loco? lo que sé yo lo sé chicos ya podría hacer algo le he hecho el salto del tigre lo que pasa es que necesito algo para explotar claro mordisco feroz el mordisco feroz ese me lo voy a poner en la R claro mira let's go el hinchador el hinchador va cogiendo los poderes del felino el hinchador ya le queda poco para ser el pudo amo felino venga enredamos las raíces nos metemos esto ya tiras cólera 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 te tiro esto cólera me está chuclando me está chupando el alma loco no no me hagas eso no 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 venga gilipollas gracias te llevaré a un lugar seguro sube angé vigílanos y protégenos creo que ahora me va a enseñar a transformarme en eso molaría porque creo que así vamos más rápido sí sé que el druida no necesita montura quiero recordar lo que creo que es que el pollo se puede transformar en un pollo tío por eso se le llama pollo el equilibrio la magia oscura ha destruido este lugar di que en felino en cuanto en felon en cuanto inmuno a los efectos de polimorfia velocidad de movimiento aumenta un 30% y daño queda reducido lo que no me mola es el palico este tío a ver si supervivientes rescatados y arañas muertas buen trabajo esas arañas han visto cómo destruían su hogar no se lo merecían bueno si quieres verlo así la horda ha superado cosas peores algún problema con las arañas Wonsa ok no hay ninguna misión aquí no exacto exacto porque ya sabía que aquí había algo forma de vida salvaje hay una antigua piedra truídica cerca acerquémonos nos comunicaremos con la naturaleza todavía no puedo coger esta misión tengo miedo tengo miedo porque me va a atacar el bicho ese tío esto cagino eh loco me he equivocado me he equivocado corre me he equivocado tío soy gilipollas me he equivocado oso yo te dejo tranquilo luego volveré a por ti pero ahora mismo te dejo tranquilo madre mía vamos al galope un guerrero y ya está aquí la tía poca gruma espíritus de la naturaleza os lo ruego otorgadle vuestros dones los espíritus responden escucha sus susurros aprende las lecciones que imparten me están dando el poder le están dando el poder al hinchador tu conexión con la naturaleza se ha fortalecido úsala para proteger el equilibrio natural que hallemos la paz volveré con la señora de la guerra breca puedes seguirme en tu nueva forma animal esto cuánto nos da velocidad de movimiento aumentada pero no me dice cuánto verdad velocidad de movimiento por tierra agua y aire otorga protección contra efectos de polimorfia puedo ir por el agua con esto no no puedo ir por el agua me han estafado tío me han puto estafado vamos más rápida sigo sigamos más rápido vamos más rápido vamos más rápido está el rare parece que han capturado a un prisionero renegado para su ritual matanza de la arpía purga de los totem mantén tu equilibrio la horda saldrá victoriosa oye abrirá un camino entre estas arpeas cuenta conmigo que tal escoño 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 ¿O gay? De momento todas las habilidades son como Como si fuera un... Hostia Me ha asustado, loco Este tío También va cargado, tío Mira, este tío Este tío Mira ¿Ya has visto? Se mueve, dios Sac la gente Vamos Es que este tío no me está dejando al pía, loco Pero es que no me está dejando ni una Es lo mismo Da lo mismo Es que mira como se mueve este tío, eh Este tío ha jugado bastante mal que yo Este tío habéis visto como se mueve, vamos Yo no me muevo así, vamos Ni queriendo Este tío, vamos Este tío va cargado Y yo sin embargo soy aquí, tío Pobre desgraciadito Que se tira por ti, fuma el puma Yo no me la voy a jugar Que se tira por ti Que te pega a ti Nivel 7, fuma el puma este La pegamos desde lejos Y ya está Y seguimos Con otro camino Y para la casa Nos ponemos en la forma de ciervo Volador Fuma porros Y let's go Vamos a ver ¿Quieres fumarte un par de... ¡Bárcenas! Sí Me anda la forma del oso Ah, el oso es el tanque El druida tanque No me gusta jugar tanque No Me gusta jugar DPS o Melee Sobre todo He probado los DPS de distancia Lo que más me gusta es el... El sadupriés El sadupriés Bah Eso A ver Como es mi... Muy hermoso Dios, tío Me cuesta tan puto andar Le cuesta andar al oso, tío Está bien gordito No, lo uno es que... Al ser... Troll Aunque la celeridad no nos haga mucho Eso Si por algún caso Tenemos que ponernos a pegar... A distancia o algo Tenemos celeridad Y con celeridad... Algo no hará De todas maneras Miraré más cosas De... Que es lo que necesita mi personaje Y tal También preguntaré Y... Nada Vamos a conseguir Uuuuh Soy... Hostia Ha sonado dolor Ha sonado Uuuuh Nada Para correr En esta forma Necesito Ok Nos ponemos el pantalón Como somos Como somos No, mira Somos Ok No, lo dos Mira Vamos a jugar de esta manera Por lo menos Al principio Vale Cuando esté cerca Me transformo Pero cuando... Mira Lanzamos el pollo Nos transformamos Porque a ver Tiene el... Tiene el pollo Hacemos la F Le ponemos otra vez el pollo Vale Vale No he podido esquivarlo Loco Nada Necesito curarme Necesito curarme Necesito curarme Me curo Me curo Me curo Me curo Le metemos pollo Le metemos una cólera Me curo Me curo Vale Pegamos 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 Vamos a tirar Un mordisco Que sea Con un punto de combo No No, no, no Vale Vale Pegamos Otro Aunque sea Aunque sea Con un punto de combo Hostia Me he quedado pasado Me he quedado Pasadísimo Loco Pero pasadísimo Nada Todavía tengo que aprender mucho A moverme Con el personaje Y tal O sea No espero ya Empezar a saber jugarlo De primera O sea Obviamente Porque no va a ser así Ni de coña Nada Vamos a transformarnos En el coso este Pero En cuanto a eso A ver si Para la siguiente expansión Ya somos unos buenos feral Y nos pondremos En un buen ratio En arena Y en RBG También me gustaría Hacer contenido De PV En plan Para probarlo Que nada La horda Ha superado Cosas peores ¿Quieres hacer Un experimento? En verdad Soy enorme Boca broma Soy jodidamente enorme Sonríe Sonríe y saluda Cuanto más idiota Parezcas Mejor Hola Ok Yo demostrar De ser capaz Los sacrificios Los sacrificios Que creíamos Perfiz Hola Me voy Seremos las piedras Seremos las piedras De resguardo Con ellos Oye Che Es hora De terminar Vamos Somos gilipollas Mira Me voy Dije actúa No baila como un ogro Yo bailo como me sale el Cabullo Cabullo Ay Quédate tío Con el hechizo Ok Que he mandado Esto es de la forma Oso No Genera 10 puntos de tiro Es nivel 9 como yo La trixi esta Que es pícaro Usa un rogue Si Es una rogue Han transigirlo Lo he escuchado Hasta da mucho logí Envaso Yo aplastar Yo aplastar Yo aplastar Podrá entrar en sigilo Se escucha mucho Que también puedo hacer un sprint loguita Quiero el cofre este El cofre este me va a venir super bien Este cofre da siempre lo mismo Por culo Estos son horrendos A mi me gustaba la gamora La gamora si que molaba Quiero ir a combinación de orco y de ogro Pero los ogros es que son Horrendos Me faltan dos Pues ya está estos dos Ok Un punto más de combo Ah bueno ya me lo he cargado Me lo he cargado Claro hay que triturar hace mucho daño ahora mismo Ahora mismo No si lo que vamos a hacer va a ser una cosa Ahora cuando seamos nivel 11 Vamos a mirar en el raid bot Tengo Claro si vamos a hacer lo mismo que hicimos la última vez Aquí de quedarnos un rato Farmeando aquí y cosas Básicamente por el hecho de que Aquí nos dan muy buen equipo al principio Y si nos equipamos bien aquí En Zandalari O como se llame Nos va a ir mucho mejor Hacenme caso Ok continuar Completar Aceptar Vamos con un healer Supongo que es un Un priest Será un priest Lo más seguro ¿Qué es? Es un priest Es un priest Era obvio Claro cuando hay healer Es raro que sea otra cosa Que no sea un priest Es raro que Claro Pero mira el priest Es que es poca broma Que el priest hace un montón de daño Los priest Hacen un daño impresionante Y eso Hemos matado casi todos Ay si Y es sagrado No es Sadopries Es sagrado O sea Este está haciendo lo mismo que yo Es que el sagrado está rotísimo El sagrado como curador Es muy bueno Es muy bueno Yo lo distraeré Yo lo distraeré Suya Cúredos Como orden Ploptor Monta dientes De tumba Si Pero igualmente O sea El monta dientes Nos viene bien Claro es que Mirad lo que tiene Poca broma El tío El tío Se hace mucho daño Mira el daño Me saca ¿Qué tiene? ¿Y por qué me sale? Ah no Me salía Porque Me salía Que era sagrado What the fuck Es presionar No pero es que Mira también Lo que lleva Vas a reunirte Con tu precioso dragón Ya mucha Va muy cargado En comparación conmigo Va cargadísimo Se acaba de fumar Un pequeño burrito O sea Vamos a ver Está malito de la cabeza Ese pavo Está un poquito Malito de la cabeza Un poquito Bastante malito Tío Hace mucho más de PSG Que yo Es que es normal Que haga mucho más de PSG Que yo No me compare Su equipo Con esto Que voy Con cuatro Bueno Con cinco o seis verdes Un azul Y aún así No me he quedado Tan atrás De En DPS En boss El largo Mira En plan Que mira Él O sea Ha hecho ese daño Pero es que mira yo El daño que he hecho Estoy totalmente Malito de la cabeza Mira Mira One soteo No tío No one soteo Ok Manda el anillo De puta madre Aceptor A ver si se va a este tío Y hacemos otra vez La mazmorra Básicamente porque nos beneficia Cuando quieras salir de aquí Debemos hallar la forma De regresar a Orgrimax Vale Se ha ido el grupo Perfecto Vamos a buscar grupo No básicamente Porque Quiero conseguirme La capa del último boss Y el La capa Y el Y no el trinket Por así decirlo Pero el avalorio Ese Tío Este está Ana de vida Loco Oh mira Un Un Monje Tío De esto Tío Es un puto panda Tío ¿Por qué? Tío Eres un panda No Pues lo creo Si La one Soteao La one Soteao El puto Bandita No Lo que es El monje El monje No es muy difícil De jugar La verdad Pero Y el pandita Tío El salto Del tigre No sé Si tendré Alguna habilidad Que me haga saltar Es que Pero el gameplay Me mola mucho Tío El gameplay Me mola muchísimo Hijo puta No lo he buleado ¿Verdad? No vale Me muero Me he muerto No me lo creo No Tío Soy completamente Soy completamente Gil Clipollas Camiboy A mí no me ha curado Vale Pegamos 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 Madre mía Monje No puede ser Que yo acabe Haciendo más daño Que tú Loco Le hacemos el salto Del tigre Así Aquí vamos Sí Eso es para Para venderlo Más que no A él le da el diente Tú Claro Porque a él le dan Almindas de estas Pero yo creo Para el monje es mejor El alma de puño Si es el Wayne Walker Mejor el alma de puño ¿Por qué nadie me cura tío? Tío Tampoco nos queda mucho Para subir de nivel O sea Aquí en la mamura Me gusta subir al nivel 10 Porque ya nos quedamos El salto del tigre Nos ponemos por la espalda Pegamos Zarpazos por la espalda Es que este gasta 25 de energía Y esto gasta 40 Poca broma Y este tío ¿Está malito o qué? Tío ¿Este tío? ¿Pero qué está haciendo? No sé Ese tío No sé Que se ha puto fumado Pero ese tío Nosúdito Está abajo Se está moviendo ahora Ese es como yo Creo yo Ese es un Nubi No, no Nubi usa ahí La R Ahora aquí sí Mira a ver Ravnil Atacad Por la horda Pero ¿Dónde está este tío? Oye Fuera de broma ¿Dónde está este tío? Luego No está, eh No está, no está Me alimentaré De vuestra muerte No sé ¿Dónde está tío? Se ha aparecido Ese tío Se ha ido Se ha ido con mis compadres A fumar ahí A la esquina Se ha ido a fumar Un par de borritos Por la esquina Porque es que No sale ni aquí Haciendo daño, eh Es que te lo juro Me parece Completamente Absurdo Que no Perfecto Me da otra vez el anillo No, tío El anillo no me lo de Me lo voy a poner No voy a llevar Me da otra vez el anillo Tío, no Soy jefe, ¿no? Este tío Lo voy a Botar por expulsar Cuando quieras salir de aquí Debemos hallar la forma De regresar a Orgrimac Joder, esta AFK Jodidamente AFK, loco Es que si estás AFK Un momento, chicos Joder, ese más puto Voy a dar el puto Twitch En el móvil Que sea Otra vez, tío En serio Este tío es gilipollas Loco, tío Que lo que no puede ser Es que Es que es lo que no entiendo Que no puede ser Porque este tío No se ha enfrentado Contra Contra Gorgroth Ni contra el dragón Ok Pero es nivel 10 Me saca level Por eso tiene más daño Que yo, pero Un hacha Si es que el caso Es que no tiene más Mucha cosa No sé Pero tampoco se ha subido La habilidad, eh Tampoco se ha subido Ninguna Ninguna Especialización Ve, este tío ya no está Vale, está aquí Pero es que no ha cogido Ninguna especialización, eh Boca broma Es Mira, yo después de esto Que subiré de level Voy a cogerme la especialización Pero vamos De calle Si, si me iba a dar eso Básicamente porque todavía no Vale, ¿dónde está? El Feral El Feral La habilidad principal es Agilidad Pone aquí Y ya Bastón Y arma de acta O sea que El arma La tenemos El arma Tenemos ya el bastón de acta O sea que eso no es problema Vale Esto es triturar Esto es arañazo Lo ponemos en el 2 Y esto es Aumenta un daño Que implica en tu remate Y tu facultad De sangrado En forma de felino Ok Por lo menos Ahora se mueve El tío Nada Por lo que veo Es agilidad O sea Necesitamos Es como un pícaro Ok Hay que jugarlo O sea En plan Hay más estadísticas Con pícaro A ver si te mueves Loco Antes no te había visto Llegar hasta aquí Esto hace sangrado Araña El objetivo Lo que implica 15 puntos de daño De sangrado Y 64 puntos de daño Sagrado de extra Durante 15 segundos Ok El sangrado Lo que me va a pegar Es una de las cosas Que me ha pegado Poca broma Poca broma Vale Todavía no es tarjeteable Vale Ahora si es tarjeteable Le pegamos Aplicamos sangrado Arañazo Eso Cargamos El mordisco Vale Todavía tiene el 2 Todavía tiene 2 Vale Seguimos Aplicamos Aplicamos el 2 Para que no se le vaya Aplicamos arañazo Vamos a triturar Perdón Otra vez triturar Vale Me hacemos eso Aplicamos arañazo Vale Nos ha caído Ha muerto Vale Tenemos la capa Perfecto La capa si no viene bien Y además Porque todo esto Nos da Aguante Golpe crítico Versatilidad Si Tornos mejor un poquito Poco a poco Nos mejoran las cosas Seguramente Coleo otra vez A ver si sacamos La piedra Y ya Vayamos Para Optimar A nivel 2 11 nos dan esto Va a poner a todos Los enemigos cercanos Lo que inflige Daño físico inmediato Y daño de sangrado Periódico El daño varia Según la forma Ok Voy a coleo otra vez Vamos morra Si te quiere venir Si te quiere venir Perfecto ¿Tú cuál elegiste? Un momento Chicos Ok lemons Si te quiere venir Pues Porque Tornos робes Acœ Deja en ti umo H면 Os Cobes Gracias. 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 No, después lo que vamos a hacer es, va a ser comprar una cosa. ¡Hemos matado a casi todos! ¡Vamos luchando! Hasta el día de clutch. ¡Se ha muerto, tío! Se muere el lugo No, lo que pasa es que veo que gasta mucha energía Porque tiene los mismos puntos Es como un rogue pero en felino Y mola Ok No, aquí me da igual lo que me dé Básicamente el arma la tenemos Que es esto El molde de Teton que este lo tenemos Lo que no sé es si habrá alguna habilidad Que nos dé más puntos de combo De estos Vale, le queda poco del sangrado Luego vuelvo a hacer eso Pegamos, ok Seguimos pegando Vale, pegamos otro arañazo En cuanto podamos le vamos a meter otro sangrado Vale, lo mordico La mordedura la he hecho 200 de año Poca broma Vamos Gordroth debe estar cerca Juntos 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 Los hordos temblarán De la orca Ok Vas a reunirte con tu precioso dragón Insectos enclenques No pararéis el ritual Nos ha costado demasiado Nada Nada Vamos a ver A ver Metemos el sangrado Estoy pocho de vida Como no me cure me muero Vale Le meto eso Ok Voy a curarme Vale Otra vez feral Y ya está Si básicamente Solo nos queda Fumar un par de porritos Ojalá Ojalá Me dé La pieza que busco Tío Me molaría muchísimo Que me la diera Básicamente Nos vendría De puta madre Vale Tiene el sangrado Es que Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Tío Me muero Que lo que no veo Normal es eso Tío Vale Elemento sangrado Mordisco Me muero otra vez Sangrado Vale Vale Un par de porros Es que el mordisco Me va mucho Tío No Tío Da igual Nada Hemos conseguido Bastante Bastante Cosas Aquí Hemos conseguido El montadiente Hemos conseguido La capa Hemos conseguido Esto Y solo nos faltaría El avalorio Pero bueno Da igual Vamos a irnos De aquí De netor Ok Los ogros temblarán Ante la horda Vuelve a Orgrimán En Dracoleón La gloria Nos espera Y el modo de cura De expedición Sí Vamos para Vamos para Orgrimán Nada Básicamente Lo único que tenemos que hacer Y a Orgrimán Y allí Pues nos juntamos Con el Socas Y nos fumamos Un par de burritos No es broma Vamos a A ver Mira como le queda Con los cuerpos Tío Soy algo raro Ese A ver Es hora De volver A casa Es que vamos a ver Que está muy bien Pero Que vamos a ver Que es que Tengo que evitar eso Tío Es una basura Os lo juro Es una puta basura Que ahora ya vamos chicos Son las 11 de 35 Nada para las 12 Pararé Porque tengo que hacer cositas Chicos Y Y así Son casi dos horitas de stream Que está súper bien Y Hemos ya Sí que sí He elegido el main Y Ya solo queda Masterizarlo Que es lo que me Me ha roto Es difícil El masterizarlo Más que nada Y No Pandarian Molaría Levelear O enrascaronte Que Lo del Lich Queen Que mola mucho Aquí está la alianza Islas abruptas Cult Si la sé Cerrar Es que ahora viene Creo que Ahora viene Bueno creo Ahora viene Animación No sé No quiero tocar nada Otra clase Pregunta Primordial El buen rollo Limar Valuar Te ve la poderosa Horda Símbolo de orgullo Y resistente Mira tío Ese gnomo Ve Los gnomo son raros Vuelan Lugo Vuelan Reúnen para intercambiar bienes Y congregar Su eterna rival La arrogante alianza Supone una amenaza incansable Pero ningún enemigo Puede resistir Ante los intrépidos soldados De la horda Nada pero lo que haré ser A Mi padre Lugo Mi padre es trolls A los aliados Con ferocidad Y astucia Acerod Se enfrenta Innumerables amenazas Hacen falta Héroes Que lo defiendan Por la horda Nada perfecto Let's go Lo que vamos a hacer Primero Antes de nada Interfaz Eh Pues no sé Dónde serán Controles Combate Autolanzarse Como Con esta opción Activa los hechizos De objetivos Mitosos que lancen Mientras tengan marcado Los hechizos Hostia Play de banda Ratón Cabra Nombre Social Tutoriales Aquí Aceptar Tío A tomar por culo Que asco Que asco El puto tutorial Vale Perfecto Esto Me mejora Ok Pero lo que voy a hacer Es vender El tiempo es oro Colega Nos vemos después Algún guardián Dirá Donde están los establos Bueno Que ha dicho Comanza Hacia la victoria Te interesa Un poco de oro Ok Eso Vaya Que lejos Vaya Venga Vamos El chico Pira El tiempo es oro Vamos Te doy la bienvenida A Orgrimar Todos los peces gordos Hacen negocios aquí Si Hace calor Hay polvo Y los orcos No son muy hospitalarios Pero Tienes un encanto Claro Si eres orco Esto cambia Porque dice Menos tú Claro Para que no le pegue una paliza Esto que es un Cazador de demonios Tío De verdad Hay un montón de cazadores de demonios ¿Qué está ¿Qué es eso? Verás Lo que tiene Orgrimar Es que lo podemos llamar Hogar Y eso significa mucho Para la gente Si los matones De la alianza Se salieran Con la suya No tendríamos ni esto No sé tío No entiendo MM Recluta DPS Urge Recluta Guarda DPS Y dos castes Para 11 MM Tardí MM Recluta Tango DPS Pollo DK Aquí todo el mundo Reclutando Pero hijo mío Que voy por delante Tuya Venga Let's go Anda Que tú no te puedas Transformar en ciervo No significa Que vaya por detrás Tuya Que te reviento Puto goblin Loco Nada chico A ver si podemos construir Una buena comunidad Aquí en el stream Y disfrutar Todo de Ya no del juego Sino de las charlas Que tengamos Y que me habléis Por ahí por el chat Y que tengamos charlas De lo que sea Filosóficas Charlas de la vida Charlas de lo que Actualidad Etcétera O sea que Vamos a disfrutar Todo de lo que tenemos Chicos Y no vamos a A preocuparnos De lo que pasará O de lo que Queremos conseguir Poco a poco Iremos escalando Chicos Y nada Si Todos los muñeques Tienen La bandera de la orden Me cago en tu padre Me cago en tu padre Puto goblin De mierda Tío Que 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 Todavía te destrozo la cabeza Tío Que puto Pechado El puto goblin Este de mierda Vale Perfecto Lecho Completar Vale Va a pulear Voy a ponerme la Pulemos pelinos Vale Se me va a botar En el trap Pero si Donde quería Era donde quería Ver adelante Aprender Fuerza Y honor Que el brillo De tus hojas Nunca se apague Tenemos esto ¿Eh? No da broma El corceler Te me mola Bueno Bueno Empecé Elija Ya estoy Loquete Hostia El caballito Se chupupa Caballo Esquelético Azul Montura Inclada A la cuenta Pues no se Cuando tengo Esta montura De ser sincero No se cuando La he conseguido Hola Buenas Buena elección Vamos a mirar Los druidas equilibrios Pueden cambiar de forma Para convertirse En un poderoso Lechucico lunar Y combinar El poder De la magia naturaleza Con el poder Con el de la arcana Para destruir Su enemigo Ve el pollo Los druidas feras Adoptan la forma De un gran felino Para infligir daño Con sus afilados colmillos Y agarra Los druidas guardias Adoptan la forma De un imponente oso Para absorber daño Y proteger a su salido Adiós Te saludo Oh si Con cuidado Claro Claro A dos te voy a invitar Nosotros somos feral Está claro Joder tío Me he subido Chocando con todo Vale Pues te quiero vender Cosas Lo único que no te voy a vender Son las pods Y la comida Si vamos a vendérselo todo Ok A aceptar Que me da La gestión Tío Y la La Hearthstone Nos viene de puta madre Somos nivel 11 ¿No? Vamos a hacer una cosa Ahora que somos nivel 11 Vamos a hacer una cosa Voy a abrir Voy a abrir Google No, no No, no Porque quiero mirar Es más curiosidad Que otra cosa Quiero meterme en el Raidbot Y ver El DPS El DPS que hace Ahora mismo Este Y el DPS Que hace Otro de mis personajes Ahora lo mostraré Chicos En plan No os preocupéis En plan Ahora cuando Estoy buscando With Sim Vale Sanguino Este no es Una es esta Vale Lo único Lo único que lleva Un ítem De más Es lo único Que lleva Lleva un collar De más Es lo único Diferente Este era Hostia ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Un otro personaje Ahora? No me acuerdo El Hinchador Vale El Hinchador Hinchador ¿Por qué no me sale? No es así ¿No es así? ¿Por qué no me sale? Si estoy en sanguino Mi personaje No Vamos a hacer una cosa Vamos a salir Desconectarse A ver si Es porque Todavía no ha cargado Las cosas No sé Me parece muy raro Que no me parezca La verdad No sé Muy raro Claro Estamos en sanguino Igualmente Si es lo que me parece raro Voy a resetear La página Pero Vale Ahora sí Ahora sí Vale Ya está Vale Son dos minutitos Ok Entra el mundo Vale Vale Nada No sé por qué No me lo he detectado Lo que se ve Todavía no se había Guardado bien En la base de datos De wow No quiero ver Más o menos El daño El DPS Que hace Uno y otro Básicamente Lo único que me saca De diferencia La otra Es Un collar Que el collar Es bastante bueno La verdad Bueno Bastante bueno Es un collar Que te dan De world quest Bolging Claro Aquí salen Bolging Tirande Thrall Thrall Es un grande El mejor chamán Que hay Sin duda Y es que Bolging Es un cazador Oscuro O algo de eso Tengo entendido Pero no sé Exactamente ¿Por qué no estás A glase? Me refiero Está el cazador El hunter El demon hunter Pero no hay Un sadhu hunter ¿Sabes? Me molaría Que fuera Un plano Especialización De los hunters De solo los trolls Y así En vez de ser Todos los hunters O la mayoría De hunters Ser orco Por el daño De la pet Ser Shadow hunter Y Vale Hablamos con este Joder tío No sé por qué Se me quita Volver al juego No sé a qué nivel Nos dan la montura De volar La verdad El sonido ¿Eh? Nada El El Ahora mismo Queda bastante Para que luego Le quiten el puesto Y si Y si le quitan el puesto El que Promete muy bien El MMO Que va a hacer Riot Promete bastante Pero Hasta que no Salga dentro De unos añitos Darle Tres o cuatro añitos No sabemos exactamente Si Será el que Destierra el juego O Este tío sigue aquí Tío ¿Qué hace aquí? Estará buscando Mítica o algo A lo mejor Me va mal Uy Bueno Uy Me va mal ahora Es un pony Tío Es un pony Es un pony ¿Esto qué es? ¿Pala? El fuego de sangre De paladín Nivel 60 Sí Es un pala Vaya pedazo Martillo lleva No descansaremos Hasta encontrar A la expedición Ve Este es el collar Voy a mirar Si Como esto Vale Queda que nos den El resultado de uno Ahora lo pongo Nathanos Dale toda la información Sobre la misión Por supuesto Mi reina No te defraudaremos Suéltalo Que no Pero que dame la información Loquete Ok Mi entrenamiento Fue en la calle Tío Cuando tuve que sobrevivir Ante todo No Lo que vamos a hacer Un momento A ver si esto A carga ya Si A carga ya Os lo pongo No se ve ¿Verdad? Un momentito Como veis Este es otro El que estuve Lebleando El Panther Survee 43 43 de DPS Que no está Para el nivel Que no está mal Y este tiene 37 Pero yo creo que Por el collar Más que nada Porque por ejemplo Este collar Es bastante malillo Y tal Vamos a ver si Ahora Lo volveremos a hacer Cuando tengamos el collar Vamos a poner Vamos a ponerlo aquí A ver Se quedó Todo pillado Pero literal Se me ha quedado El huevo pillado Que bien Que bien Coño Puede ser que Estoy deseando Comprarme Un PC Nuevo A ver si Tengo suerte Me puedo comprar Un PC Nuevo Y Que todo vaya De puta madre Tío Es uno de mis Grandes sueños La verdad Tengo dinero Para comprármelo Pero que quiero Sacarme el carnet En el coche Vaya problema Un tío Nada Si Tampoco Es que no Dispo De mucho más Porque Me ya Por No De bueno No No voy a entrar Ni a los juegos Lo veremos Mañana Lo que voy a hacer Va a ser Irme ya por hoy De que Tengo que terminar De hacer cositas Casi dos horitas De directo Ya hemos descubierto El main Solo queda Masterizarlo Un poquito más Y cuando subamos A nivel 20 Pagaré la suscripción Y jugaremos A tope A full Y Otro Contenido aquí Guay y chulo Para que os diviertáis Vosotros también Hombre Pero nada Ahora Que hago Un par de perros Porque esto Se ha dejado de funcionar Así de repente Nada Pues bueno chicos Yo me voy a despedir Por aquí Seguramente Mañana que es Viernes Mañana viernes A lo mejor Si puedo hacer stream No lo sé Todavía Este fin de semana No puedo hacer stream Debido a que Como estoy en casa De mi padre No puedo llevarme Todo el setup Así que bueno Mañana intentaré hacer stream Para traeros Con el PJ nuevo Y nada chicos Disfrutad De lo que queda De día Los que tengan Clase esta tarde Como yo Los compadezco Y I feel you man Y nada Nos vemos mañana Con más Espero Hoy a las 3 Tendréis vídeo Y a las 10 también Y nada Nos vemos mañana Con más Y espero que mejor Chao chicos Chicoos Música